Doct3 es una plataforma de preguntas y respuestas de salud en internet. El proceso es muy sencillo, simplemente puedes entrar a www.undoct3.com y revisar las preguntas que hay y las respuestas, si alguna de esas encaja a ti. Y si no, puedes registrarte con tu correo, tu sexo y tu edad para poder así realizar la pregunta y tener una respuesta en el menor tiempo posible. La misión de 1doct3 es orientar de la mejor manera posible a las personas que hacen búsquedas de salud en internet en español. Por ejemplo, un tercio de nuestros usuarios son menores de 23 años y preguntan principalmente de temas relacionados con su sexualidad, porque no lo pueden hablar con sus padres o con sus profesores. Y como las preguntas son anónimas, pues se desiniven completamente en la plataforma. El internet tiene mucha información, pero muchas veces se utiliza inadecuadamente. Mientras que cuando nosotros respondemos en 1doct3, somos personas que hemos sido formadas durante varios años en medicina y podemos ser un poco más específicos en cada caso. Waira, más que contribuir al crecimiento, contribuyó o fue determinante para la creación de 1doct3. Antes de Waira éramos una idea, hoy en día somos una compañía real, con clientes, con millones de usuarios. Nuestro modelo de negocio recae en toda la data y la analítica que podemos hacer sobre nuestra plataforma. Entonces tenemos clientes del sector gobierno, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde basado en dónde pregunta la gente, sobre qué tema pregunta, si es un hombre, una mujer y su edad, se hacen muchas lógicas y se le entrega mucho mejor contenido. Yo en principio creo que la plataforma es una excelente idea, por muchas razones. Primero, porque es un lenguaje cercano a los jóvenes, cercano a los adolescentes, a los niños, a las niñas. Segundo, porque nos demuestra que ellos están ahí utilizando la red porque les interesan muchos asuntos y esos asuntos son los que les interesan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Asuntos sobre sexualidad, asuntos sobre sus derechos, asuntos que quieren preguntar, cosas que no entienden, que no conocen, que no saben, que son muy importantes para todos. Desde ese punto de vista, la plataforma ha sido muy importante, muy valiosa. Ha sido no solamente un canal, sino además una adecuada utilización de tiempo libre y de lo que hoy en día llamamos redes sociales de aplicaciones. Estamos convencidos que podemos entregar información de salud básica, pero de mucha calidad, a personas que incluso no han tenido acceso a Internet. Lo hacemos a través de Internet ORG, que es nuestra alianza con Facebook, que ya está disponible en México, en Colombia, en Guatemala, en Bolivia y en Perú. También a través de los kioscos Vía Digital en Colombia, donde personas que antes no tenían acceso están haciéndonos otro tipo de preguntas. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo nos acaba de entregar el 29 de septiembre el premio al Startup de Mayor Impacto Social de 2015. UNDOC3 es un proyecto de Guaira con un equipo espectacular, interdisciplinario, con mucho conocimiento en el tema tecnología. Es un equipo que no dejó nunca pasar ninguna oportunidad a la que les brindamos aquí en Guaira. Yo creo que a eso se debe el éxito que tienen, el reconocimiento que tienen en diferentes entornos. Adicionalmente, desde que entraron a Guaira pensaron en global, pensaron en estar no solamente en Colombia, sino en conquistar otros países y eso es lo que han logrado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!